y y y y No. No. Ahora. Cada equipo tiene un portavoz. Nando. Entonces. Entonces. Os separáis un poco más. Cuando Sergio ataque el equipo de Sergio dice un nombre del equipo contrario. Por ejemplo, Samuel. entonces todo este equipo tiene que intentar pilar a Samuel y el resto de todo el equipo que no a Samuel tiene que intentar proteger a Samuel no podéis agarrar de la camiseta, si podéis agarrar por ejemplo no podéis parcializar tampoco podéis bloquear, bloquear y agarrar, pero no podéis parcializar no podéis ni parcializar ni placar algo, porque si tú lo agarras, lo que no puedes es tirarlo bueno, los que seáis muy, muy, muy brutos podéis placar entre vosotros venga, ataca a Nando, Nando di un nombre y tu equipo sale por ese nombre, el resto del equipo lo protege Pablo ya, ya, ya